Oxamarca, tierra de los Choctamarques, capital arqueológica de nuestra provincia de Celendín. La Municipalidad Distrital de Oxamarca, bajo el amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades, que faculta la promoción de las actividades deportivas, culturales y afines, y con la venia del señor alcalde, el licenciado Adilson Ocas Briones, en esta oportunidad, dentro del marco de la festividad en honor a nuestro santo patrón San Agustín, presentamos Oxamarca Querida 2022, rumbo a su centenar. Hola a todos, mi nombre es Lorena, nos encontramos en Oxamarca, Tierra Milenaria, capital arqueológica de la provincia de Celendín. A continuación les dejo con los mejores momentos vividos en la fiesta patronal San Agustín 2022. Gracias. Gracias. Presenciamos el campeonato de maratón en sus distintas categorías. Felicitaciones chicos y chicas y que gane el mejor. En breves instantes se estarán dando inicio a esta maratón por celebrarse la fiesta patronal San Agustín acá en el distrito de Oxamarca. Están ultimando las inscripciones finales para dar inicio ya a esta carrera. Ultimándose ya para la gran maratón, hay premios de 2.500 soles en total para estos jóvenes y señoritas que apuestan por el deporte. La ambulancia del distrito de Oxamarca se apresta para dar la seguridad y los primeros auxilios en esta maratón. ¿Contenta en participar? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sí. ¿Siempre participa en estos eventos? Sí, participé. Bueno, suerte. ¿Cuál es tu nombre, hija? Rodríguez de Comería Concal. ¿Vas a participar? ¿Contenta? ¿Siempre participas? No, esta vez es la primera vez que voy a participar. ¿Y vas a ganar? Eh, parece que... Amigo, ¿cuál es su nombre o participante esta vez? Venido Fernández de Chiló. ¿Contento de participar en este evento? Eh, contentísimo. ¿Cuál es? ¿Va a ganar usted? Todo es posible. ¿Lista preparada para la carrera? Ah, sí. Primera vez que voy a participar en mi vida. ¿De qué parte es usted, Aurelia? Nací de Llanauma, pero vivo acá ya. Para que se inscriban y participen. Como hace rato les mencioné a varios participantes, la idea es que nosotros participemos en estas actividades no por el amor al premio, sino por el amor al deporte. Participar. Entonces, dicho esto, les felicito a cada uno de ustedes y vamos a empezar con la carrera de maratón. La llegada va a ser allá en el arco, donde están dos personas. Ustedes van a llegar a esas personas y ellos les van a colocar un sello en su mano y van a retornar al punto de inicio que estamos acá para que se determinen los premios de lo que son este primero y segundo puesto. ¿No? ¡A la acción! ¡A la acción! ¡A la acción! ¡A la acción! ¡Ahora cuando gustes! Sigamos disfrutando de la segunda feria agropecuaria, artesanal, gastronómica y turística. ¡Ahora cuando gustes! Por brindarnos la salud, por darnos la vida, por habernos conducido con bien a todos los que estamos acá presentes. Y desde acá, salud emocionado a todos ustedes que estamos compartiendo este grato momento. Y también a cada uno de mis paisanos de cada rincón de este pueblo de Oxamarca y a todos nuestros paisanos que a través de los medios de comunicación y redes sociales nos ven a nivel del país y del mundo. Invitamos a todos los oxamarquinos que se encuentran en diferentes lugares venir a visitarnos en esta fecha tan importante. También en esta oportunidad quiero felicitar a todos los participantes en esta segunda feria agropecuaria, artesanal, gastronómica y turística que se celebra acá en nuestro querido distrito de Oxamarca. Yo pido que todos los oxamarquinos aunamos esfuerzos, hagamos un trabajo en equipo y que juntos promovamos la cultura, la tradición y las costumbres de nuestro pueblo a través de estas actividades que se van a desarrollar desde el día de hoy, 25 de agosto hasta el día martes 30. Invitamos a usted y familia a participar de todas las actividades programadas por la municipalidad y también es oportuno para agradecer a todos los mayordomos que vienen colaborando con un granito de arena para que estas actividades se hagan realidad. Hoy más que nunca es el momento propicio, el momento adecuado para poder promover toda la riqueza cultural que tiene nuestro querido pueblo. Sus sitios turísticos, su gastronomía, su cultura, sus tejidos en el sector agro, en el sector pecuario, todo ayuda. Y es tarea de todos, mis queridos paisanos y amigos, promoverlo. Y desde su municipio, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y de las diversas áreas de nuestra municipalidad, hemos venido haciendo ese trabajo conjunto. Hemos logrado difundir nuestra belleza arqueológica como es la Chocta a nivel mundial. Hemos logrado difundir nuestra belleza natural, como es el velo de la novia también a nivel mundial. Y el día de hoy tienen cientos de visitas cada mes. Y eso ayuda para promover la economía de nuestros pueblos, de nuestros paisanos, que a raíz de la COVID-19 hemos sido fuertemente golpeados. Pero sí, tenemos las fuerzas para seguir como pueblo hacia adelante. Y yo felicito a ustedes, mis queridos hermanos, que el día de hoy están participando de estas actividades en esta feria agropecuaria, para que de esa manera podamos concientizar al resto de nuestros paisanos y vayamos mejorando nuestras cadenas productivas. Bienvenidos a todos ustedes. Y damos por inaugurado esta segunda feria agropecuaria, artesanal y turística, Oxamarca 2022. Muchísimas gracias. 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 Oxamarca. Oxamarca, tierra de los Choctamalques, tierra milenaria de hombres y mujeres valientes que forjaron una tierra digna para dejar como herencia a todos sus hijos de hoy y de los que vendrán. Oxamarca, capital arqueológica de la provincia de Celentín. Gracias. Gracias a los comités que organizó la municipalidad de Oxamarca que han venido en este día para verificar a panadería y pastelería de la Conga del Granero de la familia Arcos. Pobladores, no podemos sacar nuestro producto, pero gracias al apoyo que nos están dando, estamos demostrando nuestras habilidades. Gracias. Agradecer al comité organizador de esta segunda feria por permitirnos participar en esta feria y exhibir lo que realmente Oxamarca produce. Gracias. Agradecer al comité. O, es peor que se acrugá. No, no le meto. No, no. Pape, mancate. Abre. 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 Venga hacia San Chicoan y después trae. Que vengan todos a disfrutar del partido que se va a dar a la una entre San Pedro y San Juan de Chibamba. Mañana bailamos con los campesinos de Bamba Marca y los nativos de Cajón. Hola, mi nombre es Thalía y les invito a todo el público que está viendo este video que vengan a disfrutar de nuestra fiesta patronal acá en este pueblo de Oxamarca. Oxamarca se caracteriza por sus campeonatos deportivos. 30 mil soles en premios para los equipos participantes. Agradecemos a nuestra Municipalidad Distrital de Oxamarca por fomentar el deporte rey. Un saludo a todos los pobladores de Oxamarca. El score es cero para el equipo de San Juan de Pio Bamba, cero para San Pedro de Oxamarca. Todo un partido bonito. Ruego a Dios que los últimos 45 minutos siempre me ilumine el señor como lo he hecho. No tengo parcialidad para ningún equipo. Los dos son mejores para mí. Son grandes amigos y eso que gane el mejor. Con el grupo de La Salida. Con el grupo de la Salida de Oxamarca. Los dos son mejores para que el equipo de San Juan de Pio Bamba. Con el grupo de la Salida de Oxamarca. Con el grupo de A hill. Y eso que me ayuda a todos los equipos participantes. Quiero que las dos son mejores para que la Salida de Vila. y ¡Vamos! 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 ¡Hola, Carlitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora nuestro patrón San Agustín. 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 Esta voz que embaraza, que está embarazada, tiene la voz de yo soy, señores y señores, la voz de... La voz de Macumo, la sombra de Macumo, para ser... ¡Ozamarca! ¡Mar Matín Molino! ¡Ozamarca! ¡Porque te vas, porque te vas, te vas de mi amor! ¡Ay, la manita se arriba, la manita se arriba! ¡Ey! Fernando Rojas, la que te había disfrutado. ¡Muy bien roja, Maradito! ¡Asegurado y Marcela, aquí en las putas rojas! ¡Esto! ¡Disfrutemos de la Eucaristía y de la Sagrada Procesión! ¡No! 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 Estamos llegando a ustedes gracias a nuestra Municipalidad Distrital de Oxamarca en su persona y titular del pliego Don Adilson Ocas Briones. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Agradecer a Dios, a las autoras del pueblo, si colaboran, entre los demás paisanos, si los siguen con la oficina, nuestra tradición de nuestro pueblo, porque es lo único que te divierte, te fortalece. Gracias de verdad. Es lo que es nuestra costumbre de nuestro pueblo, y me gusta participar, agradecer a la nosotros, que nos están dando los premios. Replicar a los paisanos que no dejen nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque es lo más sano en la vida que tenemos nosotros, como una distracción, una costumbre, es lo típico de nuestro pueblo de Oaxamarca. Soy Humberto Escobal Medina, soy natural del caserío de La Quina, y quizás de repente ante mí me gusta participar en caso de mis bestias desde mi niñez, y siento una persona que me ha gustado mi afición de bestias, y gracias a mi padre, a mi madre, que quizás me han dado un apoyo desde un muchacho que he sido y me ha gustado mi afición de bestias. Con la voluntad de Dios le he ganado el primer puesto luchándolo, y siempre mi afición ha sido mía, y gracias a usted también, y al alcalde, y a los calificadores, de repente lo han dado la realidad de las cosas. Disfrutamos de dos tardes de corridas bufas con la gracia y simpatía de los genios del ruedo, como son la Chilindrina, el Chavo del Ocho, la Rubia Torera y Pedro Castillo. ¡Disfrutemos chicos! ¡Disfrutemos chicos! ¡Disfrutemos chicos! ¡Adiós! Amigas, hoy uno de tres carajos, nuestros amigos participantes en Caballo de Paz Tenemos bonitos ejemplares en esta tarde, claro que sí Y por 4.259 zonas para lo que es un puerto de Caballo de Paz Vaya a ser también la chichita Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Vaya a ser también la chichita Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Un saludo especial que tengan nuestros amigos Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Y por 5.259 zonas para el Caballo de Paz Como es de costumbre en Oxamarca se realiza el concurso de coqueros con su respectivo bolo y la hoja sagrada de los incas, la hoja de coca. En este momento es de entrega de la sagrada hoja. ¡Empezamos ya! ¡Vamos a Dilson, tu coca! ¡No te levantes ahí nomás! ¡La hoja sagrada del Inca! ¡Tu coca, tu coca! ¡Tu poro, tu poro! ¡Eso! ¡Levántalo, levántalo! ¡Son los premios! ¡Vamos! ¡Coberter! ¡No te levantes! ¡La gran es! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Gracias! 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 Y no podía faltar las grandes concentraciones gallísticas. ¡Gracias! ¡Ajad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, estranje! Amigos y coterráneos, fue un honor haber compartido con ustedes todos estos gratos momentos vividos en nuestra fiesta patronal San Agustín-Oxamarca 2022. Agradezco al señor alcalde Adilson Ocas Briones y con la voluntad de Dios nos volveremos a ver el próximo año cuando Oxamarca cumpla sus 100 años de creación política como distrito. Hasta la próxima. La Municipalidad Distrital de Oxamarca, a nombre del señor alcalde Adilson Ocas Briones, agradece a todos nuestros paisanos y visitantes quienes cedieron cita a nuestro pueblo para compartir gratos momentos de reencuentro con los nuestros. Hasta pronto Oxamarca querida. Adilson Ocas Briones, alcalde. La Municipalidad Distrital de Oxamarca La Municipalidad Distrital de Oxamarca